El retorno de los Jedi Para Obama, para Obama Unas tantas máximas de libro, que son mis máximas mínimas Arte es todo aquello que nos renueva la percepción La realidad es un tipo de ficción Entre el cero y el uno, un universo El mejor vino es la sangre del enemigo Por ejemplo, de Antonio Rijuela El peor del éxito es creérselo No trabajo por cohesión de conciencia Consumir preferentemente antes del fin Desde cero, otra vez Uno que se quedó a dos velas Con su barba de tres días Entre las cuatro paredes Solo con cinco sentidos Y seis cuerdas de guitarra Va siete días por semana Pero más chulo que un ocho A las nueve musas dijo Me cago en diez Me metí en camisa de once varas Los doce meses del año Lo que me tiene y mis trece Son estos catorce versos Yeah Visuales bailongos Os enseño algunos antes de poner a bailar La pareja perfecta La pareja videojuego Sin comentario La pareja cubata ¿Dónde está? Anda por ahí, ¿no? No come Es obvio La pareja que tiene que cambiar Todo año de coche Si no no es feliz Y les ponemos a bailar Tenéis que bailar en pareja Para que el poema ocurra La música es de Comando Macondo Mi grupo Singa y Papaya A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar ¿Cómo conocí a Camacho, cuyo corazón cazó Cacho? Capitaba chileidos cósmicos con cuatro cacharros cónicos, cuando caigo capturado. Capité a Carmina con calor, confort, cariñoso candor. Carmen con Carmín coloca como costo, como coca. Canija a Carmen Camacho, cuando cogeremos Cacho. Carmen conquista comarcas corriendo con curas carcas, con conde como chiquillos, Carmen conoce castillos. Con canutos calmacacos, con manches cabos cosacos, cachón da Carmen Camacho, cuando cogeremos Cacho. Con caza, cama, comidas con calorías conocidas, compraré cosas contigo, Carmen, cásate conmigo. Cuando con clarín clamares. ¿Cómo comer calamares? ¿Cómo copular colocado? Con cantáridas, con cacao, con champán como copas, cantando cariocas coplas, cuando caliente clamas. Come chocho, coge cama. Cato coños con caricias, curro culos con codicia, cumplo con cabrillo cipote, cojonudo cachalote. Como con coctería, chochos caníbales, cría. Oh, cama, casa, camacho, cuando cogeremos Cacho. Gracias. Anagramas que son, en este caso, juegos de preguntas y respuestas cuyas palabras están compuestas por las mismas letras. Esto, como he dicho, soy muy polipatético, además de programar. Y me he hecho una maquinita, software, pero una máquina, la llamo, que me mezcla las letras de una palabra y me saca otra palabra con las mismas letras. Y esto es muy de la cábala hebraica, ¿no? En la cábala hebraica hay el apartado de lo más importante de la temura. Y la temura es justo esto, si una palabra hebrea tiene las mismas letras que otras, hay una relación con ellas, hay una tensión, ¿no? Hay una armonía entre ellas. Venga, vamos a un ejemplo y dejo de decir tonterías. He preguntado a la máquina cómo está actualmente esto lo que llamamos democracia. A la máquina era gramática. Y se puso a mezclar las letras. La D, la E, la M, A, P, C, D, A, P, I, A. Vamos a ver, la democracia, ¿cómo está? A ver, a la una, ¿democracia? A la una, joder, ¿democracia? A la una, joder, ¿democracia? Tienes que entrenar más, ¿eh? Y otra cuestión que me inquietaba era la iglesia católica, ¿no? ¿Qué significado tiene actualmente esto del catecismo para la iglesia católica? Y se puso a mezclar las letras. A ver si hay algún listillo que lo descubre. Ahí está el catecismo, es cosmética, es maquillaje para que los curas ejerzan de asaltacunas. Vamos a ver, catecismo, catecismo, cosmética, soltar la voz, joder, podéis gritar. Eso es un recital despropagado. Catecismo, cosmética. Y como está muy vinculado esto de la juerga general con los sindicatos, a mí me da un poco miedo, y le pregunté, le pregunté a la máquina, ¿no? ¿Viste la juerga general del otro día, cómo son los sindicatos actuales? Y se puso a mezclar las letras. La S, I, N, D. Gracias, cariño. Sindicatos. Sindicatos. Dinásticos. Muy bien, vas mejorando. Ya que hablamos de dinastías, pregunté a la máquina, visto lo visto, ¿qué alternativas hay para suplantar las actuales monarquías europeas? Y se puso a mezclar las letras. La M, O, N, A, R, Q, U, ¡toma ya! I, A, S. Muy bien, gracias, te quiero. Bien, muchas gracias. Vamos a ver si los oigo ahora de una puta vez. Monarquías. Anarquismo. Monarquías. Anarquismo. Bien, 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 bien. Os voy a dejar una de siete letras para vosotros. Esto aquí es como un enigma del periódico, para ver si lo adivinan. Este señor. ¿Qué sería camarón de la isla y una futura España ácrata? ¿Qué cargo tendría? Camarón de la isla y una futura España ácrata. Camarón? 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 Y he hecho un guiño al perro andaluz, eh. Lo he hecho a propósito, eh. Toma ya. Y me he puesto valiente, porque mi máquina ha visto que es muy brocas, muy de malabrar, y me he metido de lleno en la máquina. A ver lo que decía de mí. Y se puso a mezclar las letras. Me daba miedo, eh. Me daba un puto pelo. Se puso a mezclar las letras. Ahí está. Yo aquí ya podía haberme liberado de esto, joder. ¿Rodolfo Franco? ¿Rodolfo Franco? ¿Rodolfo Franco? Si me pongo de lado, la gente es un poquito humilde, pero no se me ve. La nariz, en todo caso. Pero, 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 yo no me llamo Rodolfo Franco. Este es el nombre de artista. Mi nombre de cuna es Rodolfo López Franco. Me he dado cuenta. Me he dado cuenta. Don Ferro Flaco es el artista. Un artista que no da mucho de sí. Solo sabe hacer malabares. Pero el López Franco, que soy yo. Mi mamá, el nombre que me ha puesto mi papá y mi mamá. Y se puso a mezclar las letras. Las máquinas. ¿Eh? Yo estoy sin gafas y no veo. A ver si me ayudáis. A ver si me ayudáis. ¿Rodolfo López Franco? No, no, a la una. Calla, calla, calla. ¿Rodolfo López Franco? A la una, si no, no nos vamos nunca, eh. ¿Rodolfo López Franco? ¿Rodolfo López Franco? Si lo dices vosotros. Yo soy muy humilde y muy reservado. Historia de amor en el lejano oeste. Tuve de novia una tía que estaba un poquito enferma. Que en la misa comía hostias regurgitando mi esperma. Creo que se llamaba Lucía, la beata de Almendralejo. Que se apagó, ya no brilla. Mientras, me hice un pendejo. De teología era docta. No obstante, se le escapaba que hay otras comuniones. Y se hizo muy devota. De rodilla veneraba, comiéndome los cojones. Gracias. Antepasados. ¿Cuántos habéis matado? ¿Cuántas las guerras? Una partícula, cuanto más confinada, más se agita. Salgo muy poco, y por entre las nubes, destinos del sol. Un querido amigo de Madrid, que pertenece a la farándula literaria, no voy a decir nombres. Estaba invitado al cumpleaños de Almudena Grandes. Y no sabía lo que llevar. La tía tiene todo, García Montero la tiene muy contenta. No le falta de nada, que llevo esa pava. ¿No? Y consultó, le consulta a mi oráculo. Y lo consultó. ¿Qué dijo el oráculo? Veamos. La tipa caga capital. Que a Almudena no le das nada. Que le sobra de todo. Y veamos si es palíndromo. Esto hay que comprobarlo. Letra a letra, eh. La tipa caga capital. Gracias. El software incluye anuncios de libros, como todo. Pero ahí está. Voy a preguntar ahora mismo al ordenador, que es un poco sordo como el dueño. ¿Qué distinguido público piensa de mí ahora mismo? ¿Entendido? Vale. Él se pone a mezclar. Mezclar. Él se pone a sacar dinero. A su oráculo. De lo que piensa el público. Y dice él, que soy yo. Él raya. Joder. ¿Cómo callarle? Me voy. Vale. Me voy. Vamos a ver. Él raya. ¿Cómo callarle? Se aplaudís efusivamente, quizás. ¡Que se acabó! Gracias. Gracias, sevilla. Gracias.